Entre los animales terrestres, el guepardo es el animal más veloz sobre la tierra, aunque solo puede mantener esta velocidad por un breve periodo de tiempo, logrando alcanzar los 115 km por hora. El guepardo es un felino de buen tamaño que habita en África y el Medio Oriente. El lagarto basilisco es conocido por su capacidad para caminar o correr de manera muy rápida por encima de las superficies acuáticas. De ahí su sepidónimo de Jesucristo lagarto. Pueden alcanzar velocidades de hasta 5.4 km por hora. Las liebres are son extremadamente rápidas. Pueden correr el doble que un velocista olímpico y llegar a una velocidad máxima de 72 km por hora. Es una especie nativa del norte, centro y oeste de Europa y Asia Occidental. Las avestruces son los animales más rápidos sobre dos piernas y se caracterizan por no poder volar. Sus piernas son tan fuertes que alcanzan a una velocidad impresionante de hasta 97.5 km por hora. El halcón pelegrino es un halcón grande con la espalda de color gris azulado y la parte inferior blanquecina con manchas oscuras. Puede volar a una velocidad de 100 km por hora, pero cuando caza efectúa un ataque en picada que puede llegar a alcanzar más de 300 km por hora, lo que lo convierte en el ave más rápida del mundo. ¡Gracias!